Queridos y likeer, ¿cómo están? Muy buenas noches, bonito sábado. Como ustedes saben, en Toluca ya inició el Festival Internacional del Alpeñique, de la Feria del Alpeñique, que consiste en la venta de algunos dulces típicos, calaveritas, entre otros muchos productos gastronómicos más. Y ahorita yo me encuentro en estos momentos en un evento cultural, les estoy mostrando en estos, a los cuales los invito a que vengan y se den una vuelta. Si en tu sábado no sabes qué hacer, en tu domingo no sabes qué hacer, ven y se participe de esto que están organizando para ustedes. Recordemos que esto se hace año con año y bueno, aquí dentro de las cosas que vemos que hacen falta, pues es a lo mejor un poco de luz en el escenario que ojalá los encargados de este evento puedan poner. Les dejo un poquito de lo que estamos escuchando para que se deleiten. Nos vamos a acercar, ¿vale? Gracias. 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 Nado. 150 estrellitas. 150 estrellitas tenemos hasta el momento. A todos ustedes muchas gracias. En un rato más estaremos ahí enviándoles un videíto más de lo que pueden encontrar aquí en el lugar. Yo soy Samuel García y les comparto un poco de la cultura y de los buenos momentos que se viven en toluca. nos vemos en un próximo video. cuídense.